Bienvenidas y bienvenidos al último módulo del curso masivo, abierto y en línea sobre aprendizaje basado en proyectos del INTEF. Hemos recorrido juntos un largo camino hablando sobre proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una apuesta por la creatividad, por la exploración, por la práctica reflexiva. En este módulo queremos hablar sobre tu desarrollo profesional y por ello te animamos a que te plantees si un centro educativo puede favorecer o dificultar el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos. ¿Es tu centro un entorno favorable para el desarrollo de proyectos? Te animamos a que prepares una entrada en tu blog reflexionando acerca de esta pregunta. Y para ello, además, consideres las evidencias del historial de tu centro, qué tipo de actividades y de proyectos se han desarrollado en el mismo, como factor que permita potenciar el diseño de nuevos proyectos o, en su caso, los ralentices. Las competencias que queremos desarrollar en este módulo nos permitirán definir el diseño, gestión y difusión de un proyecto desde la perspectiva de centro y considerar la importancia de cada una de estas fases y las personas o unidades del centro más adecuadas para su desarrollo. Asimismo, queremos definir contigo tu propia estrategia de desarrollo profesional, ayudarte a comprender la importancia de la comunidad para tu desarrollo y realizar una propuesta de investigación vinculada a tu proyecto. Así pues, comenzamos.